Puso ese meme y ese meme me parece que... El pasado 26 de octubre se celebró en Calamocha la sexta jornada de Educación Física donde más de 100 profesores desarrollaron diferentes técnicas para renovar sus hábitos de enseñanza. Este encuentro viene precedido tras el que se celebró hace un año en Alcoriza. La sexta jornada de formación de la Asociación de Docentes, que además aprovechamos para hacer una asamblea anual, que somos todos profes de Educación Física que estamos en el patio todos los días y hoy celebramos una jornada en torno al trabajo globalizado, trabajo de proyectos en torno al área de Educación Física. A la inauguración de la jornada asistieron, además de los propios docentes, varios concejales del Menteamiento de Calamocha, el alcalde y el director general de Deporte del Gobierno de Aragón. Un congreso más que una asociación de Aragón, aragonesa de Educación Física, decida hacer en Calamocha. ¿Y eso por qué es? Pues imagino es porque Calamocha apuesta por los congresos, Calamocha apuesta por la educación, Calamocha apuesta por la actividad física y deportiva. Así que yo creo que reunimos los requisitos y además damos todas las facilidades que se nos requieren y qué mejor sitio que Calamocha para realizar jornadas, congresos, no hay mejor sitio. A través de la Educación Física también se fomentan los valores y evidentemente yo siempre digo que los profesores de Educación Física son el motor también muchas veces de los propios institutos y de los colegios. Son ellos los que proponen actividades, incluso modifican proyectos educativos para que los hábitos saludables se fomenten a través del deporte. Un día de convivencia con distintos profesores venidos de la geografía aragonesa que contó con una ponencia inaugural, diferentes talleres para favorecer la práctica deportiva entre los más jóvenes, una comida, intercambio de experiencias y la puesta en común de todo lo aprendido en la sexta jornada de Educación Física. De esta jornada salieron además numerosas ideas y propuestas para llevar adelante en los colegios e institutos de nuestra comunidad así como técnicas novedosas para estar cada día más saludables en las aulas.